Contento con la confianza del profesor y bueno, aprovecharla mientras me la de, ¿no? Y bueno, porque hay varios compañeros de también mi categoría y le están metiendo también. Muy contento por los tres puntos que se logró el día de sábado y bueno, con la mentalidad de sacarnos los tres puntos allá de Cochabamba también. Ahorita estamos preparándonos para eso, justamente, para salir como si fuera nuestra casa nomás. Bueno, contento, ¿no? Por la confianza que me está dando el profesor, como lo dije anteriormente. Y bueno, la confianza que me dan los mayores es sutil, ¿no? Porque de eso se aprende uno. Como decís, ¿no? Este segundo año vistiendo la camiseta de Relsen de Cruz y esta vez voy a intentar consolidarme. Bueno, así como decís, ¿no? Voy desarrollando a poco, ¿no? El fuego que es lateral derecho y acoplándome.